Con su permiso, Presidenta. Adelante. Las reservas que presentamos son muy específicas para tratar de acomodar el dictamen de la semipresencialidad, a una semipresencialidad que sí esté justificada, en la cual se establezcan casos de excepción, en las cuales haya ciertos candados que permiten que diversos grupos parlamentarios acuerden estas condiciones. Ponemos en el artículo 292 que las sesiones semipresenciales podrán desarrollarse sólo en casos de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país o bien en las circunstancias descritas en el artículo 29 constitucional. ¿Por qué esto, compañeras y compañeros? La semipresencialidad puede y pudo, nos demostró que nos pudo ayudar muchísimo, pero esto sucedería siempre y cuando no pudiéramos reunirnos físicamente, porque hay muchísimas ventajas en las reuniones físicas, nos escuchamos entre todas y entre todos, aunque pensemos distinto, estamos obligados al diálogo y a construir desde la adversidad y eso nos enriquece a todas y todos y sobre todo a los productos legislativos de esta Cámara de Diputados. La siguiente es algo que tenemos que pensar como oposición, es decir, que haya necesidad de dos terceras partes dentro de la Junta de Coordinación Política para que se pueda ir a sesiones semipresenciales. Es decir, no es sólo la mayoría que decide arbitrariamente en qué momento se puede ir a sesiones semipresenciales, sino que tiene que haber un acuerdo con alguien de la oposición. También mencionar la posibilidad que las modificaciones al orden del día sean por dos terceras partes. Como saben, hay muchísimas iniciativas, muchísimos dictámenes que hay que estudiar, que hay que estudiar bien y por lo tanto exigir que haya esta mayoría calificada, esta modificación es precisamente para que no haya albasos, circunstancias que siempre de la oposición nos hemos lamentado. Entonces, lo que buscamos aquí es establecer estos candados, es fijar racionalidad en estas determinaciones para que sí funcione la semipresencialidad, pero cuando no se pueda optar por el mecanismo que sería el predilecto, el más beneficioso, que es la presencialidad. Compañeras y compañeros, este simplemente es una solicitud para meterle racionalidad. Uno de estos puntos lo han mencionado también diputados de la mayoría, para efectos de que sea un mejor resultado y decirles que esto también se gana porque hoy estamos presentes, porque la comisión que dictaminó esta iniciativa, este dictamen estuvo presente y porque justo escuchándonos entre todas y todos se pueden hacer mucho mejor las cosas. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputada.